¡Aquí estamos de vuelta con ustedes! Ahora en compañía del licenciado Actuay de Can Siménez, presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Licenciado, bienvenido, buenos días, muchas felicidades por el éxito de su partido, del cual usted es uno de sus principales artífices, conjuntamente con los candidatos presidenciales y vicepresidenciales. Gracias, César. Buenos días y felicidades, igualmente. Vengo a este programa de televisión, afectado un poco de la garganta, así que el público televidente, que por favor me disculpe, voy a hacer todo lo posible. ¿Y usted ha tenido que vocear tanto para contener a los perreteristas en su éxtasis de triunfo? Voy a tener que hacer todo lo posible. No voy a aceptar provocaciones hoy. Voy a hacer todo lo posible. ¿Provocaciones? Déjame terminar, no estoy en condiciones, obviamente, de elevar la voz. Admito eso, que tu voce está bien fresca. Quiero decir que, muchas gracias, el país ha atravesado por un proceso electoral realmente ejemplar. Muchas cosas que se produjeron en la campaña deben quedar atrás. Debemos avanzar y debemos entender que este país es de todos, no solamente del Partido Revolucionario Dominicano y sus aliados, que han generado esta esplendorosa victoria, esta hazaña, porque la verdad del caso es, y quiero hacer una breve historia, de que remontar el 50% más uno, lucía una misión totalmente imposible. La Junta Central Electoral ha hecho grandes esfuerzos por arbitrar un proceso transparente. Y los observadores internacionales por igual, pero más que todo, el pueblo que acudió. Yo quiero decir que un ama de casa que abandona a sus hijos para ir a votar a las 5 de la mañana, que llega a un colegio electoral que dura 4 horas y media y 5 horas, mi esposo duró 4 horas y media, al terete del sol, que a propósito hubo un gran día soleado para la votación, que se tiene que inscribir, conseguir un turno para después finalmente votar, y hacer lo mismo los hombres. Este es un país con una vocación democrática increíble. Y esto es dable para todos los partidos políticos. Estas cosas que han sido medidas de seguridad para evitar fraudes, y que ya lucen un poco de modé, necesarias de ser modificadas o cambiadas, obligan a un gran reconocimiento al país. Retrotrayéndome cuatro años atrás. Quiero decir que nunca olvidaré cuando el doctor José Francisco Peña Gómez ganó la primera vuelta, y cuando el doctor Balaguer y el doctor Fernández llegaron a un acuerdo racional, a lo que le llamaron el Frente Patriótico, y cómo lograron una votación. Y el doctor José Francisco Peña Gómez y nosotros en el acuerdo de Santo Domingo nos encontramos reunidos en la casa de Fantina Baez. Y la actitud de José Francisco Peña Gómez, pese a muchos problemas que ocurrieron en mesas electorales, pese a la gran ofensiva de detención de negros, pese a la gran cantidad de cédulas que se quitaron en ese momento, pese a la gran campaña sucia que se hizo, pese a presentar a Peña Gómez como un brujo, como un desalmado, como un espíritu maligno, como un hombre capaz de hacer las cosas más terribles. Y cómo José Francisco Peña Gómez, pese a que había una corriente muy poderosa que quería en el seno del partido impugnar el proceso, aliados nuestros, contrarios a que permitiéramos que el doctor Fernández arribara al gobierno sin que hubiese una negociación. Y nunca olvidaré la magnanimidad de José Francisco que pese a todas las posiciones en gran parte mayoritarias para que se hiciera eso, se impuso y dijo, no, vamos a reconocer la victoria del presidente Fernández. Y ya luego, a las seis y media de la mañana del día de la madrugada, fuimos al Hotel Sheraton a entrevistarnos con el presidente Carter. Y el presidente Carter fue portavoz de un mensaje del presidente Fernández. En relación con una gran alianza con el PRD y el doctor Peña Gómez se le dijo, presidente Carter, transmítale al doctor León del Fernández las gracias. Pero nosotros entendemos que el partido aliado ha sido el partido reformista y que como tal, con quien tiene que compartir el poder es con el partido reformista. Nosotros vamos a defender el proceso democrático. Vamos a criticarlo y a colaborar. La democracia tiene que seguir. Y esa fue la actitud de Peña Gómez por encima del 80% de la dirigencia del acuerdo de Santo Domingo. Incluyendo actitudes de aliados coyunturales del compañero Danilo Medina, del amigo Danilo Medina en el día de hoy. Esa fue una gran manifestación de Peña Gómez echando hacia atrás todas las heridas. Pero quiero decirles que en este proceso un tanto diferente al que transcurrió en las elecciones anteriores a la siguiente, a la presente, este proceso ha encontrado también algunas dificultades probablemente menores que las que se entendían eran pues las que en definitiva se habían producido en el proceso anterior. Este proceso que se ha producido con muchas dificultades pero en donde la Junta Central Electoral ha demostrado reciedumbre de carácter, firmeza, honestidad. Este proceso electoral que ha demostrado un comportamiento ejemplar del pueblo que ha generado una victoria extraordinaria del Partido Revolucionario Dominicano de sus aliados, del compañero Hipólito Mejía y de la compañera Milagro Ortiz. Este proceso tiene que continuar. Las primeras declaraciones del presidente electo por el pueblo aún no proclamado por la Junta fueron de unidad. Le tiraron un ramo de olivo al gobierno, al PLD, al doctor Balaguer, al candidato Balaguer, fueron diciendo que se iba a reunir con todos. Y yo quiero manifestar que me siento profundamente satisfecho porque el país votó y votó bien y votó en paz. Pero más que todo el país quiere preservar esa paz. Ha sido una campaña llena de tensiones. No con tanta violencia pero con alguna violencia. El país está estresado. El país no quiere otro proceso electoral inmediato. El país quiere que sus líderes asuman el rol de altura que deben asumir. No somos un partido con la prepotencia de que se está atribuyendo. Hemos sido humildes. Fuimos el día de ayer tal y como yo había anunciado en la campaña y otros compañeros a llevarle las flores de la victoria a la tumba de José Francisco Peña Gómez. y había que ver aquel espectáculo de gente a pies con sus florecitas algunos con buquete otros con una flor otros solamente asistiendo pero con mucha humildad con mucho interés con entusiasmo con alegría no denostando la figura de los opositores nuestros pero con firmeza y satisfechos. Este acto de ayer y el llamamiento para luego ir al malecón a celebrar fue un acto pacífico ejemplar. Yo quiero saludar saludar el comportamiento del partido reformista y del doctor Balaguer el compañero Hipólito Mejía fue a visitarle el día de ayer le solicitó una entrevista y esa entrevista fue inmediatamente respondida y Balaguer le reconoció la esplendorosa victoria a Hipólito Mejía y eso vale no se puede en la vida ser mezquino hay que ser grandilocuente hay que ser y moverse con la altura que demandan las circunstancias así como Pella Gómez hizo lo que hizo a las nueve de la noche del proceso electoral a sabienda que podíamos perfectamente impugnar el proceso ahora se requiere de valor y de firmeza en esa división hemos sido críticos del presidente Fernández en menor medida de Danilo este ha sido un presidente que se metió en una campaña política nosotros creemos que no debió haberlo hecho pero ya se metió y los resultados están ahí la gran encuesta nacional pero el presidente Fernández ha hecho una serie de obras que probablemente no compartimos pero están hechas y hay que terminarlas y Polito seguro que las terminará el presidente Fernández ha tenido un estilo que no se puede calificar de ser un hombre que ha usado un lenguaje de violencia contra la oposición no lo cierto del caso es que el presidente Fernández sin haber utilizado ese lenguaje ha sido un hombre solidario con su precandidato primero con su candidato después con Danilo Fernández con Danilo Medina pero ahí está la evidencia abrumadora de los hechos nosotros hemos ganado si falta la junta 10 5 4 mil votos pretender que este proceso hay que repetirlo es una iniquidad pretender que un proceso de esta naturaleza hay que ir a una segunda vuelta aunque nuestro centro de cómputo indique que hemos ganado con fracción de 15 puntos encima es una verdadera barbaridad si sectores que terciaron esta competencia no se colocan por encima no es la oposición el que tiene que ser generoso es el victorioso perfecto pero también aquellos que han perdido el país espera un comportamiento antes de anoche yo recibí la llamada de José Miguel Bonetti pidiéndome que felicitara a Hipólito Mejía yo llamé a Monseñor Agrippino Núñez Collado le felicité por la actuación de la comisión de seguimiento y él y él nos felicitó por la victoria obtenida donde quiera civiles militares han actuado de ese modo ayer llamé al jefe de la dirección nacional de investigaciones capitán de Fragata Pared Pérez Cifrido Pared Cifrido Pared Pérez le saludé y le dije las diferencias que tuve en el proceso de campaña quedaron sepultadas le reconozco a usted y a sus hermanos probidad ejercicio profesional correcto y créame sinceramente que me felicito y le felicito a ustedes felicito a mi partido hice eso con el jefe del DNI a quien yo acusé de haber penetrado la junta en este mismo programa pero lo hice convencido de que se trata de un gran militar y que por encima de las diferencias pasajeras el país continúa además siempre hemos actuado así cada vez que hemos ganado me he encontrado con oficiales de la policía del ejército de la aviación y de la policía en los recorridos y he visto el comportamiento cívico de esos militares he hablado con Hipólito Mejía y él está claro de la necesidad de asumir un nivel de apertura de alianza de sinceridad de colaboración sincera sé del comportamiento privado de los delegados del PLD en la junta de su reconocimiento ante la victoria esplendorosa de Hipólito Mejía por supuesto también sé que son políticos y que tienen de cara al país que asumir otro comportamiento yo creo que el presidente Fernández el compañero el amigo Danilo Medina que ha obtenido una gran victoria porque quedar en segundo lugar con esa cantidad de votos es una verdadera proeza como también al doctor Balaguer que quedó prácticamente en un empate técnico en un segundo lugar pero hay que colocarse por encima y cuando entré aquí lo primero que le he dicho al amigo César quiero conversar con el doctor Fernández quiero conversar con Danilo Medina el país ha decidido es un absurdo pretender otra vuelta además lo único que va a suceder es que tendríamos más votos multiplicados y tal vez si la actitud del partido de la liberación dominicana que tiene hombres muy buenos y mujeres muy buenas y dirigentes buenos que no todos son fanáticos si no se colocan por encima de esas situaciones si no han estado preparados para perder actúan mal anoche una delegación del partido de la liberación y del gobierno estuvo con el doctor Balaguer y el doctor Balaguer le ratificó que él entiende que el partido revolucionario dominicano e Hipólito Mejía han obtenido la victoria no hay que buscar ahora asociados para regatear posiciones hay que actuar con elegancia como actuó Peña Gómez hay que actuar por encima de las pequeñeces y de las mezquindades Fidenciado muy bien yo creo que la la exhortación es válida aproveche este este momentito para usted tiene evidentemente su garganta lastimada mucho trabajo de estos días sorbito de jugo de agua tal vez le ayudaría a refrescarse un poco gracias Fidenciado todo eso correcto nosotros aquí como programa o medio de comunicación hemos mantenido una posición muy firme en el sentido de que el país habló el país decidió a Hipólito Mejía y reuniendo los votos del partido reformista y reuniendo los votos del PLD no alcanzan a Hipólito Mejía una diferencia en términos absolutos de más de 800 mil votos y en términos porcentuales de más de 25 puntos es decir que ahí no hay forma de que se pretenda desconocer un éxito tan rotundo como es una victoria pero bueno la verdad también es que parece ser que Hipólito Mejía no alcanzó el 50% más un voto constitucionalmente demandado requerido para que sea proclamado presidente de la república es así en el PRD en el centro del cómputo nuestro estamos 15 puntos encima ahora siempre los centros del cómputo de los partidos son más rápidos que los sistemas de la junta seguramente también más selectivos porque la gente que gana el que primero llega con su basta pero además cuando tú observas los votos observados los votos nulos y la posibilidad de revisión de esos votos nulos o de esos votos observados la verdad es que someter al país a una tensión que no es necesaria este es un pueblo que no merece eso y yo saludo la actitud realmente del presidente Balaguer ha sido claro perdón ha sido claro el presidente Balaguer en entender no que Hipólito sacó la mayoría sino que él ha ganado el torneo electoral definitivamente pero mira mira él espera está claro eso para usted él espera este no es Marte este es la República Dominicana y Santo Domingo su capital tú sabes bien que en el año 94 hubo un proceso con vicios en el 96 hubo otro y sabes bien y el país que se llegó a un acuerdo porque Peñagome no aceptó el 2 y 2 Peñagome lo cambió por la no religión presidencial por la doble vuelta que fue propuesta de Peñagome aunque luego le guillotinó aunque se convirtiera en un valladar para el PRD exactamente eso y la independencia de la justicia fue propuesta de José Francisco Peñagome fue una negociación con Balaguer y con el PRD todo el país recuerda que era acto en el Palacio Nacional era 40% el acuerdo y pelebeístas y reformistas se pusieron de acuerdo y lo elevaron a 50% era 40% la realidad es que fue cambiado y elevado a 50% Hipólito Mejía ha alcanzado 50% si faltaren o sobraren votos más o votos menos a Balaguer había que ganarle por knockout no por pequeña puntuación pero es que nosotros nos da un knockout pero estamos siendo generosos estamos convencidos de que en cualquier nivel que se planteara el combate lo ganamos pero es preferible que eso se produzca o es preferible que la continuidad de la cosa pública que el ejercicio del poder servido por Leónel Fernández por Danilo Medina y por otros en el fondo sea continuado en muchos de sus aspectos y modificado en otros y que se asume la posición de gobierno compartido o sería mejor acudir a otro proceso electoral otro proceso electoral el partido reformista no va a acudir y va a votar ¿Cómo usted dice eso que no va a acudir en qué se basa? En la experiencia en la declaración de Víctor Cúmelo llegó y en todo no hay posibilidad de una segunda vuelta y el país va a terminar acusando a quienes no sean generosos llámese como se llame a ser mezquinos y a no proceder como procedió José Francisco Peña Jómez y el país no merece eso ¿Qué procede? Procede que esto que yo estoy diciendo que lo que ha dicho Hipólito quiero reunirme quiero compartir el gobierno ha tirado esa rama de olivo sea tomada por Danilo por Hipólito por Leónel Fernández Danilo Hipólito por Leónel e Hipólito ¿Hay reticencia al respecto? no puedo decir eso porque no se ha pasado de ahí creo que la primera gestión es esta que estoy haciendo públicamente ¿Sidenciado? muy bien muy bien ¿Usted cree que entonces lo que se impone es una negociación un entendimiento entre los valores negociación? negociación no negociación es otra cosa lo que se impone es altura elegancia no cicatería no mezquina y sobre esa base entonces llegar a lo que se ha planteado un gobierno compartido aquí ni se puede dar el poder ejecutivo gobierno compartido con el PLD con el reformista perdón ni el legislativo ni el ejecutivo hay que hacer un gobierno donde participen PLDistas participen reformistas y por supuesto los PLDistas y los aliados que han guayado la yuca y que en definitiva han sabido esperar con estoicismo un gobierno de unidad nacional correcto licenciado mire no hay duda usted le puede llamar negociación o lo que usted quiera es que la excepción del término negociación tiene aquí antecedentes no muy gratos así es así es por eso iba licenciado porque parece ser que por más por más licenciado y mire que todo el mundo con un mínimo de sensatez independientemente de la simpatía que pudiera tener el pasado 16 de mayo está consciente de eso que usted dice y por eso Mejía ha ganado las elecciones de que es el presidente electo pero el problema es que no puede ser proclamado si no reúne el 50% más un voto licenciado lo menos que no se produjo una negociación sensata como tiene que producirse cuando habla de negociación no me refiero al hecho de que digan bueno yo me retiro porque además es otra figura que el candidato que aparece en el segundo lugar quien sea tendría que formalizar una renuncia un retiro de una candidatura para que automáticamente produzca la proclamación del que está en primero que es hipólito todo eso tiene que producirse licenciado y parece que el sentido común le dice a uno que eso tiene que ser producto de una negociación o de un entendido si usted quiere llámele como usted quiera llámele entendido conversación parlamento pero aquí no hay que negociar nada porque el país votó llámele comportamiento elegante colóquese por encima de las circunstancias ejerza la función aquí se invirtió dinero para comprar cédulas aquí se metió un presidente en campaña y el presidente ahora debe reaccionar como reaccionan los presidentes cuando están por encima y más si usted tiene deseos de continuar en política licenciado mire en algunos momentos los ánimos se desbordaron ayer a la celebración del PRD parece que la reticencia también de algunos peledeístas parece ser déjeme decirle hubo afortunadamente incidentes sin mayor importancia pero donde hubo tiros en la zona local de la casa nacional del PLD y en los alrededores de la residencia de Danilo Medina me dicen que al frente de la residencia de Danilo Medina también mire mire vamos a decir las cosas como son aquí en el país entero la gente ha estado arrastrando ollas cántaros tocando bocinas banderas yo por ejemplo ayer cuando salía del cementerio escuché ocho veces estas expresiones y dije se las voy a decir a mi amigo César para que el vea como la gente en una propaganda incorrecta la asume la prostituye y la hace suya tú te acuerdas que los esposos de esos días era sucia y Polito dijo en una entrevista que le hicieron en Tile Antilla Calderón di donde van a salir esos cuartos y ayer ocho gente así diferente y separado y eso se regó ayer Calderón Calderón pásame los cuartos el más famoso de este gobierno va a ser Calderón entonces como el pueblo invirtió ese tipo de cosas la famosa hierba terminaron mucha gente diciendo la hierba lo alimentó y votaron por Hipólito fíjate tú también la relajaron con esa composición y el perro Mamabelica ahora sí es verdad que soltaron el perro Mamabelica exactamente yo ni recuerdo que fue lo de Mamabelica no sé o Hipólito dice bueno a mí el que me agrede el que me da yo lo muerdo como el perro Mamabelica bien de acuerdo bueno pero eso se relajó la medida de independencia han pasado compañeros pero por supuesto hay un grupo que está en el PLD disgustado no debían estar disgustados y entonces hubo sin mayores consecuencias ahora eso se quiso magnificar si usted se observa cuál fue el comportamiento de un canal de televisión el de Alejandro Rullón el del Banco Popular cuando el periodista está ahí como los elementos del PLD no querían que hablaran porque él dijo en una confrontación cuando hubo una agresión de PLDista a quienes celebraban ahí mismo se armó una situación que no pudo salir al aire hasta que luego fue modificado bien la celebración ha sido modesta sana en todo el país muy bien pero sigue silenciado yo ayer anduve por una carretera al interior y había una enorme caravana de celebración del PRD y todo estaba tranquilo y celebra ando legítimamente su triunfo eso es legítimo es que le ha costado trabajo eso está bien pero el problema es la humildad en el triunfo licenciado ay César parece que el aguardiente se le va uno de la cabeza y gocean cosas y provocan pero está bien está bien muy bien mi licenciado a propósito de canales de televisión hay un tema tal vez muy espinoso para usted pero yo me voy a permitir tratarlo con usted ahora antes incluso de que se reconozca la proclama de que se produzca la proclama del triunfo del PRD de Hipólito es que a usted se le atribuye que ahora en el gobierno viene a reclamar legítimamente o no su canal de televisión que era el telemicro canal 5 usted lo ha reclamado la justicia y públicamente usted me puede decir cuál es la situación de este tema en particular mira César primero eso no está en planteamiento segundo no pero porque es preocupante porque en círculo periodístico he escuchado mucho eso ahora usted viene por su canal hay que darle su canal primero eso no está en agenda segundo yo nunca ni mi familia ni los asociados tuvimos nada que ver con el asunto del canal 5 canal 6 de televisión y punto ya no quiero seguir hablando del tema por favor si pero no me muerda como el perro mamá belica no pero usted es un hombre que el tío da fecundidad para estar buscando periquito increíble periquito no licenciado es un tema en el círculo periodístico y ese es mi trabajo yo tengo un trabajo para poder hacer que los perredistas te dijeran y avanzaba tanto pero no lo intento oye pero espere no hombre yo le agradezco pero no lo intento es eso así eso a mi me gusta usted verá que serio y honesto voy a hacer ahora en este gobierno fíjese usted verá que serio y honesto voy a hacer yo en este gobierno el perro fíjese César tu programa cuántas emisiones has tenido imagínese usted yo no le he contado cuatro años fue tiene cuatro años cuatro años pon tu mil novecientas deben dar mil y algo mil y algo mil novecientos póngale novecientas mil vamos a redondearlo de esos mil tú debes de haber tenido novecientas favor de Leonel Fernández vieron que tiene de mal déjeme decirle es decir un desequilibrio total en términos de la parte que nos tocaría la vez anterior en que yo participé en este programa fue tal vez el de mayor audiencia que yo haya medido en la historia de programa alguno que haya participado porque primero porque el PLD siempre te sintoniza que bueno ellos creen que tú eres de ellos equivocadamente pero ellos creen eso segundo porque se había anunciado apeinado y entonces los reformistas sintonizaron apeinado pero espérense hoy lo que les voy a decir es que no había pasado a nosotros este rompió récord ese le estoy diciendo segundo se había anunciado apeinado y peinado los reformistas sintonizaron apeinado peinado generosamente cuando tiene la participación dice y después viene Atuey y me anuncia y los PRDistas los simpatizantes que tú tienes del PRD y los que no son simpatizantes están obligados a colocarme y sintonizarme contigo es decir teníamos el país el país yo entro aquí y digo venga colócame lo de moca y después yo coloco también otras cosas más se burló se burló del país usted usted sorprendió a todo el mundo incluyéndome a mí porque usted hizo su arreglo por allá yo no sabía usted comprometió usted puede saber que yo hubiera permitido como quiera yo lo sé es verdad admito que yo fui directo al al master pero yo lo que hizo fue agilizar el trabajo no voy a agilizar el trabajo porque tú lo hubieras tolerado yo lo agradezco gracias yo te lo agradezco después te pedí coloca la cuña yo la coloco la colocó yo se la coloqué en el número que usted mandó y usted me pagó en el número que acordamos por tarifa precio de tarifa ¿me pagué o no lo pagué? perfecto al día siguiente ah bien aunque al día pagó su cuña es verdad aunque al día siguiente usted le cedió dos horas en todos los canales a Danilo y no pudieron colocar la cuña pero esa gente no me colocó una sola cuña porque ustedes vean lo gobiernita que soy yo que al día siguiente dos horas fueron contratadas y entonces no pudimos colocar la cuña en este programa si se colocaron después subsiguiente no 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 se colocaron al programa al programa que fue Danilo con todos los canales no 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 usted puede estar seguro se colocaron no tenga la menor duda bien de todos modos lo que te quiero decir es que tú tienes que sentirte muy bien tú eres un gran comunicador él y Pérez lo es y ustedes hacen una gran mutual ahora el país demanda por supuesto no estarle buscando periquitos por ejemplo en la mañana en lo que yo me rasuraba oía yo un amigo criticando al presidente de la junta porque dijo que el presidente de la junta el PRD iba en una proyección ese amigo era yo seguro es posible que sea no no pero yo lo reitero yo lo reitero es que un juro no puede emitir mucho pero déjame decirte pero el PRD estoy equivocado escúchame no siempre tiene la razón entonces esas son las proyecciones y el PRD obviamente ha obtenido la victoria si esas son las proyecciones con los votos que faltan te lo tiene la sociedad civil aquella sociedad civil tan diligente y que tiene una proyección muy clara yo creo que nadie aquí en sano juicio está regateando ni puede regatear el triunfo del PRD Hipólito Mejía por Dios todo el mundo sabe que ganó que este país eligió Hipólito presidente electo para mí el presidente electo de la República Dominicana independientemente de lo que diga de mi amistad con Leónel y con Danilo a quien quiero muchísimo eso no tiene nada que ver en esto tú felicitate ahora lo estoy haciendo públicamente ayer lo hice y lo he dicho con muchísimo gusto cuando usted quiera yo soy amigo Hipólito al terminar aquí vámonos juntos como usted quiera y ahí pasamos a ver a Leónel está bien a Danilo también y a Danilo por supuesto está bien mire licenciado independientemente de todo esto y quiero decirte algo que no completé el PRD nunca ha tiroteado ninguna casa no nadie ha dicho eso pero cómo va a decir que el PRD tiroteó casa ni es verdad pero nadie ha dicho eso licenciado ni hay por qué procurar ahora situaciones de relación con Danilo Danilo es una persona fría bastante fría es un joven muy exitoso no ha obtenido la victoria pero obtener un segundo lugar es una gran victoria a su edad mire licenciado tiene presente y tiene porvenir él tiene que colocarse por encima de las pequeñeces si hiciéramos un cotejo de la votación el PRD ganó en toda la provincia de la República con excepción de la Romana creo que en la Romana y en el Seibo una o dos provincias no más y el margen fue muy estrecho así es usted cree que eso es una proyección para plantear plantearse en los términos preocupantes que lo ha hecho la gente opositora al PRD y al próximo gobierno en el sentido de que el poder político absoluto en manos de un solo partido es peligroso mire yo he escuchado eso de boca de Franklin y de los PRD no yo lo escuché en boca de Peña Gómez también licenciado no 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 pero por Dios Peña dijo para justificar la sesión en el 98 de por qué no votar por el PRD precisamente que es un peligro poner todo el poder del Estado en manos de un partido este país tuvo con Juan Bosch en el año de 1962 una mayoría absoluta y no hubo ningún peligro este país tuvo a Balaguer con una mayoría absoluta y no hubo ese peligro este país acaba de tener a Leonel Fernández con el poder ejecutivo con el control de la Cámara de Diputados si así como tú lo estás oyendo durante un buen tiempo y además no hubo peligros el partido revolucionario dominicano le entregó al doctor Balaguer la Cámara Diputado y ahí está Lila Volker que lo ha hecho bien y lo ha hecho bien reitero la justicia el presidente de la justicia es un hombre probo que no sale de las filas del partido concursano mexicano su familia es reformista aunque él ¿su héroe? sí aunque él sea independiente su familia es reformista nadie puede decir que el PRD está en eso una de las acogaciones era que Luciano fue abogado de Salvador Blanco Luciano es vicepresidente Luciano no es el presidente ni tampoco tiene esa actitud la independencia de la justicia está ahí el poder legislativo está dividido y compartido bueno hasta ahora si el PRD quiere y el PRD quiere asume su control de su casa no, no, no no, no no hay que ser así y el poder ejecutivo Hipólito ha dicho y Peñagó me lo planteaba que se requiere el concurso de todas las fuerzas y que quiere compartirlo y yo te quiero decir por ejemplo Rafaelito de Burquerque es un hombre que lo ha hecho bien con eso no estoy diciendo que él se quedaría que él se quedaría pero lo ha hecho bien y hay otros más bueno Rafaelito le sirvió los 4 años a la guerra y ha seguido con estos 4 años a propósito y que usted me dice del equipo económico del equipo de recaudador que ha sido tan eficiente en este gobierno nosotros entendemos que ha sido eficiente como no no puede negar eso ha sido eficiente han apretado mucho han mantenido la estabilidad cobrar al que le debe han mantenido la estabilidad pero han sido eficientes por ejemplo si han sido eficientes Miguel Coco ha sido profundamente eficiente los directores de impuestos han sido muy eficientes Juan Hernández es lógico oye y el gobernador del banco central usted quiere un hombre que haya manejado la economía nacional con tanto nivel de eficiencia yo creo que Valdés y de proyección internacional y de capacidad creo que Valdés lo ha hecho bien como no usted es partidario que se quede ahí en el banco no, no, no el que decide es el presidente electo ahora bien cuando usted llega al gobierno usted escoge a sus colaboradores claro y si Hipólito entendiera que debe seguir es una decisión de Hipólito yo entiendo que hay ciertas áreas como es su escolta su chofer y su secretaria que ahí solamente manda usted un presidente electo tiene que tener su equipo de gobierno y saberse conducir en ese sentido ahora amor no quita conocimiento se supone yo tengo que reconocer que el equipo del banco central ha tenido sus aciertos no hay duda ha tenido su hierro pero ha tenido su acierto sí, claro que sí como no digo, eso lo puede decir claramente ahora después de pasar a las elecciones después de haber una decisión no, pero yo siempre lo dije incluso aquí mismo usted lo dijo exacto fíjenseado usted cree claro legítimamente el PRD va al poder y va a disfrutar del gobierno es lógico que así sea ¿verdad? los PRD van para para el gobierno han estado en el banco mucho tiempo exacto, 14 años eso es correcto que vaya por supuesto pero más menos a disfrutar sino a servirle al país porque hay muchas cosas que hay que hacer claro que sí vamos a sacrificarse yo lo sé fíjenseado en particular usted está dispuesto a incorporarse al gobierno activamente yo voy a apoyar a Hipólito Mejía en este gobierno activamente activamente ¿en una posición pública le ofrecieron? no ¿usted descarta eso? yo no voy a ser funcionario del gobierno ni va a ser secretario de estado sin cartera como presidente del PRD ni miembro del consejo de gobierno no voy a ser creo que hay compañeros que lo pueden hacer estoy en la mejor situación incluso si el presidente electo así lo permite de hacerle sugerencias aceptarla o rechazarlas ahora ya yo fui presidente de la cámara fui ministro no me interesa realmente ocupar ninguna función ¿qué le interesa a usted en el futuro? que sea un buen gobierno no, no, no yo hablo si nosotros no hacemos un buen gobierno si burlamos la confianza depositada perdemos las elecciones licenciado, mire eso le pasó en el 86 precisamente con un gobierno en que usted fue partícipe que llevó al poder yo sí sé que a José Blanco lo llevó usted al poder hizo todo lo que tenía que hacer primero para ganar la guerra ahí adentro y que fuera el candidato del PRD y luego para ganar a las elecciones eso lo sabe el país pero también con Antonio no, claro pero en este caso fue mucho más marcado el esfuerzo suyo yo fui el jefe de propaganda don Antonio está bien, lo sabemos ahora licenciado, mire usted cree y nunca olvidaré en este canal fue donde por primera vez en la vida se le hizo una grabación a don Antonio Germán ajá la primera vez que grabó un programa fue y no fue fácil yo me imagino yo me imagino mire licenciado pero fue un gran gobernador usted cree usted cree que la formulación del próximo gobierno en cuanto a la escogencia de los de las principales figuras debería participar el PRD conjuntamente obviamente con el presidente yo creo que debe participar mucha fuerza política y yo creo que aun cuando una decisión totalmente del presidente de la república el presidente deberá ser lo suficientemente sabio de oír opiniones de PRD y de otros sectores aliados y no aliados mire cuando el PRD entregó el poder eso no significa debilidad eso significa inteligencia no debilidad y entonces hacerla y tomar la decisión en que sea muy bien cuando el PRD entregó el poder en el 86 al doctor Balaguer se desató licenciado aquella persecución yo siempre lo tipifiqué siempre si es verdad a pesar de que en lo personal nunca tuvimos de acuerdo con por lo menos en el último tramo del gobierno de Salvador de Blanco siempre dije que trataba de una persecución política todo aquello que se montó contra Salvador de Blanco y contra alguno de los principales dirigentes del PRD a usted no lo tocaron porque bueno por las razones que fuera pero usted lo trataron de involucrar a mí a mí me tocaron sí pero no lo involucraron directamente pero no lo apretaron ni nada de eso acuérdese que te dictaron de sentencia de presión y usted ya sentó a la galería y lo van a buscar exacto muy bien y dije ahora quiero decirle a usted que era verdadera vallabundería ahora eso no se puede repetir muy bien ha hecho ahí valenciado mire ay sin embargo yo me opongo y lo he dicho aquí en tu programa a cualquier tipo de persecución contra el doctor López Fernández y contra cualquiera de sus miembros usted cree en el borrón y cuenta nueva esa es una palabra buena y mala una expresión que se nos atribuye a nosotros en el año de 1962 para lograr la paz para pacificar al país y muchos sectores marxistas nos la etiquetaron para decir que el PRD perdonó a los trujillistas pero el PRD siempre ha sido veneroso nunca ha sido persecutor por supuesto en otras épocas se nos mutiló el poder legislativo el poder judicial ahora ya son poderes desarrollados tú tienes que reconocer en este gobierno que si bien fue iniciativa de Peña Gómez fue desarrollado por Leónel Fernández el presidente Leónel Fernández lo llevó de la mano ese proceso exactamente eso es verdad tú sabes una crítica que yo le hago a Leónel Fernández que nunca nunca en su vida en ninguno su discurso ha tenido un reconocimiento para la oposición y entonces no puede ser todo solamente el ejecutivo y el presidente de vez en cuando hay y lo dije aquí de eso se encargan ustedes durante estos cuatro años que se han encargado de resaltar eso a raíz del ciclón yo dije aquí el comportamiento de los síndicos en Asua en Baní en la capital en todas partes el presidente Fernández siempre fue el ejecutivo todo ese tipo de cosas no es exactamente correcto ahora yo quiero César decirte que no debe haber persecución pero además no es una posición nueva mía oportunista o de pose no 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 ha sido he sido coherente con eso tú me lo has oído decir aquí o no sí 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 pero por eso le pongo el tema mire hay gente que ha especulado con esto y ha señalado que podrían ser llevados ante los tribunales ejecutivos de este gobierno y han hablado del mismo presidente Fernández no 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 presidente Fernández usted descarta al presidente Fernández pueda ser susceptible de ser enunciado totalmente lo mismo que los funcionarios principales de gobierno yo creo que sí que no se va a iniciar ninguna acción contra contra este gobierno yo creo que sí pero mira ¿qué trajo todas estas persecuciones contra nosotros? ¿qué cosa buena trajo? ¿quién no trajo mal país? exacto entonces eso no se puede realizar licenciado permítame retraernos un poquito no al pasado no 48 horas hay mucha gente que se planteó en razón de que el candidato Hipólito Mejía en la madrugada del 17 se autoproclamó como ganador cuando la junta todavía no había llegado a una conclusión cuando había un compromiso de no llegar a ese punto sin embargo él lo hizo yo recuerdo que estaba viendo en mi casa con mi mujer la televisión y lo vi y me tocó explicar en ese momento digo debe ser que él tiene información irrefutable a través de su partido porque uno sabe que los partidos reciben la información que le garantiza que el triunfo está ya seguro bien hasta que punto eso es así que yo me imagino que tiene que haber sido para que Hipólito diera ese paso y porque no hay coincidencia con los números de la junta central electoral bien voy a dar a conocer esa historia en los partidos políticos y en las campañas hay toda la programación a tal hora se recibe tal cosa a tal hora se hace tal cosa que a tal hora se hace tal cosa claro hay imprevistos que muchas veces modifican esa situación no en la mañana se hizo una reunión de los responsables de la campaña a la que yo fui invitado y se me dijo a las 10 de la noche va a haber una rueda de prensa con el candidato para proclamar los resultados y yo dije primero no me parece que haya que poner hora porque todo depende de las circunstancias si tú entiendes o no el periodo de votación lo que fuere y las circunstancias pueden variar digo dejemos eso mejor a las circunstancias que es lo que aconseja y todos estuvieron de acuerdo el centro cómputo nuestro dio una proyección tú sabes lo que es la proyección es decir a Leonel Fernández aquí se le dio una proyección a la segunda vuelta y vamos a estar claros los peleadistas salieron a celebrar inmediatamente después se refrenaron se refrenaron bien cosa que muchas veces se produce como una decisión espontánea y tú tienes que tener mucho cuidado mucho cuidado porque puede confrontar situaciones cuando se produce la proyección nuestra nos da un 50 y algo hicimos 3 proyecciones aparte de los sexy poles y la encuesta boca a boca que se producía aparte de eso hicimos 3 proyecciones y las 3 proyecciones nos dio en ese sentido por ejemplo una firma venezolana que conducía a Villamán nos dio 50 y algo primero era 40 y algo después 50 y algo otra asesorada por Ana María y al chileno Javier Martínez también dio una proyección en esa dirección y una tercera que de igual modo se hizo nos dio la proyección cuando tú tienes una victoria tan esplendorosa en una primera vuelta con lo difícil que es como tú contienes a todo el mundo es una proeza contenerlo además con tanto deseo de los compañeros de observar de manifestar su entusiasmo y demás todo se desarrolló normal cuando me dicen que el compañero Hipólito va a ir a una rueda de prensa yo llamé al compañero Hipólito estaba Carlos Andrés Pérez al lado mío y le dije mire compañero a mí me parece que hay que esperar todavía un poco más que los boletines de la junta avancen y después que pasen algunos boletines estamos en mejores condiciones de hacer eso y la actitud de Hipólito que está grabada y que lo sabe el gobierno y tú tienes razón perfecto el criterio mío es compartido por el presidente Pérez le dije yo no, no, no perfectamente yo le he pedido después al presidente Pérez que pasara a ver a Hipólito tengo entendido que pasó a ver a Hipólito también le hice el comentario permítanos licenciado brindarle un cafecito Santo Domingo con mucho gusto mire que esta vez no nos lo coló Rafaelito Pérez y yo su amigo y hermano que me regaló una corbata blanca y ando buscando la forma de usar esa corbata blanca porque no es fácil hable conmigo pregúntale a César que él sabe cómo combinarla mire licenciado a quien te recomienda yo hablamos de Torita mire Rafaelito no pudo colarnos el café porque él tiene dos días celebrando si es verdad es verdad y levantándose tardísimo eso es cierto mire bueno déjeme terminar entonces porque es interesante lo que tú estás diciendo entonces ya a cierta hora que no es la 10 y creo que es cerca de las 12 de la noche Hipólito Mejía fue a un cuestionamiento a una rueda de prensa a una declaración él no se proclamó en esa rueda de prensa pero todo parecería como si se hubiese proclamado es verdad pero él no se proclamó él dijo muchas cosas pero no se proclamó ahora después de ciertas horas al inicio de la madrugada ya entendíamos que podíamos como se dice soltar la información y los compañeros la soltaron y yo la solté también y es normal ya ustedes tenían plena seguridad si y es normal usted a las 10 de la noche que tuvimos la primera comunicación la primera comunicación usted me lo dijo a las 10 de la noche del 24 usted y yo hablamos por primera vez hablamos varias veces durante las noches y fue reiterativo la tendencia se marcó desde un principio evidentemente sin embargo yo así recuerdo ahora usted se fue del medio y parece que se echó a dormir ah no yo tenía que trabajar a las 4 de la mañana pero escúcheme licenciado a ver usted tiene una paciencia usted me dijo en la última conversación de esa noche ya próximo al filo de las 9 de la noche eso de las 11 y media 12 11 de la noche me lo dijo pero no puedo olvidar algo que usted me dijo yo le insistía actúe pero es seguro que se fueron mire César estamos 50 y algo pero que difícil esta segunda vuelta usted sabía evidentemente que le faltaba una centesimita ahí para llegar no nosotros lo entendemos pero además y la falta de coincidencia ¿por qué se da? no tú eres de pueblo y sabes lo que es la ñapa dame 25 de salchichón con su ñapa o un dulce y su ñapa y la ñapa ¿qué muestra la dios? espérate no, no, no la ñapa es muy sencilla César aquí se compró cédula César la ñapa son las pequeñas trampitas que le hicieron pero por Dios César claro la falta de coincidencia licenciado no me la has respondido no hay falta de coincidencia la junta va más lenta ah bueno es que todavía no ha terminado no, no hay falta de coincidencia cuando termine muy bien hay un tema que tiene que ver sobre el comunicado leído por representar la junta anoche si hay algunos detallitos yo lo quiero tratar con usted a la lucha de la comunidad de la tranquilidad cuando regresemos de esta pausa si usted me lo permite si regresamos un ratito déjeme verlo bien no lo vi mire hay algunas cosas que llaman la atención ya usted tocó ahorita propuesto un comentario que nosotros hacíamos pero lo hizo de forma marginal de un comentario que nosotros hacíamos tiene que ver precisamente con con el margen mínimo que le pudiera faltar a Hipólito Mejía para llegar al 50% más un voto como dice la constitución para ser proclamado el presidente de la junta Morel decía anoche revelaba que la junta general electoral entiende que habiéndose computado hasta el momento 11.334 colegios asistentes en todo el país y quedando pendiente de revisar o contar los votos nulos observados que hasta el momento suman la cifra de 45.795 y 647 respectivamente la proyección de la puntuación alcanzada por el PRD y aliados apunta en dirección ascendente y no la inversa situación esta que no está documentada oficialmente todavía ha emitido aquí un juicio de valor sobre el que vamos a hablar dentro de un ratito pero antes yo quiero que usted me haga me dé su opinión sobre 45.795 votos observados anulos votos anulados votos nulos son votos nulos consecuentemente no susceptibles de ser revisados o estoy equivocado estoy equivocado en varios procesos electorales yo tengo aquí el boletín 13 votos nulos 46.000 y votos observados 649 difieren la cifra aquí bueno que subió un poco porque este voto le tiene que ser posterior posteriormente 46.039 1.42% y votos observados 649 0.02% en los votos nulos observados se revisan siempre cuando hay situaciones de estanduleza y hay antecedentes en ese sentido y las proyecciones cuando tú tienes una masa que ha votado así tan alta por el PRD todo te indica que el más afectado debe ser proporcionalmente en la misma proporción exactamente de la votación no tiene que ser necesariamente pero todo indico que debe ser normalmente debe ser ahora bien someternos ya tengo otras consideraciones de las que vamos a hablar claro nosotros lo entendemos pero no es eso no es ahí donde yo quiero llegar yo me entiendo no es eso porque eso lo sabemos yo me quiero quedar aquí desde el punto de vista legal licenciado nada más para hacer un ejercicio que tal vez no aporte nada pero que no es ocioso mira licenciado los votos nulos constituyen una figura muy particular lo mismo que los votos observados constituyen otra figura no, 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 no para fines de recuento si hombre está bien pero son dos figuras distintas el voto observado se observa antes de emitirse por cualquier razón espera tú tienes que votar en este sobre o sea antes de emitirse se observa ese voto el voto nulo se anula después de contarse después en el medio del contexto cuando se sacan este voto está rayado y correctamente este voto no está marcado este voto está manchado este voto no se entiende porque pero observado y nulo se meten sobre y se lleva a la junta no sabemos licenciado pero no es lo que quiero decir no es eso usted me entiende a ver si usted me copia el voto nulo un voto se anula después de un juicio del tribunal primario o en la primera instancia permítame permítame licenciado esta es la boleta pero permítame permítame por favor y pues va a tomar todo el tiempo tenemos todo el tiempo usted quiera para explicarnos porque probablemente yo esté equivocado como siempre yo digo está bien pero muy pocas veces acierto pero no importa eso yo digo licenciado la mayoría de las veces tú aciertas pero tienes derecho también a no ser infalible claro que sí así no es yo digo licenciado mire el voto se anula en la primera instancia del conteo que es en el colegio o mesa de votación cuando se saca de la urna se dice delante de todo el mundo el presidente el secretario los delegados que fungen como abogados de las partes correcto imagínate un tribunal pequeño dilucidando sobre esta situación correcto miren esta boleta está marcada incorrectamente está marcada por el PRD y por el PRD es un voto nulo ustedes ven eso no lo gesta nadie porque además hay un instructivo de lo que es un voto nulo lo que le quiero decir es que aunque se revise y aunque la ley diga que es susceptible de revisarse y de eliminar la nulidad de alguno de esos votos se tiene sobreentendido que por su propia naturaleza ha sido un voto legal y debidamente anulado licenciado porque se ha hecho ya un juicio sobre esa papeleta sobre esa boleta usted me entiende usted me comprende diferente al voto observado que siempre tiene valor a menos que no haya sido marcado incorrectamente porque el voto observado simplemente el ciudadano va al día siguiente a retirar pues se deposita la boleta la papeleta conjuntamente con la cédula al día siguiente va a la junta a retirar su boleta y a hacer valer su voto ese voto ese voto regularmente vale el nulo es nulo regularmente usted me entiende y le hago la opino sobre esta situación porque regularmente y usted sabe que nosotros tenemos muchísimos años bregando con esta cosa el voto nulo se queda casi siempre nulo porque ya ha sido emitido un juicio de nulidad en la primera instancia bien es posible que tú tengas razón pero déjame explicarte los votos nulos y observados generalmente se está obligado a llevarlos porque porque a veces hay una mesa electoral que anula votos muy ligeramente entonces tiene que haber un ónimo de mayor instancia para tomar una decisión posteriormente la raya tal vez usted observa y fue que la tinta se regó y que no era esa raya que no tocó se partió del cuadro que determina la intención del voto claro ahora bien la ley establece su reglamentación claramente cuando se entiende nula usted anula no lo puede sumar tiene que sumarlo como voto nulo no se lo puede sumar a nadie ahora después que se revisan los votos nulos y los votos observados siempre ha habido una tendencia y generalmente dada la magnitud de la votación beneficia a quien proporciona lógicamente regularmente el voto el voto nulo observado se expresa la misma proporción que se expresan los votos válidos claro y además está claro si tu eres un dirigente del PLD o del partido reformista o del PRD o vamos a llamar de otro partido pero tiene instrucciones de litigar de incidentar de incidentar como hubo documentos en esa dirección de incidentar el día era el voto la orden seguro muchos votos se anularon por el pleito de los delegados pero lo que vale para uno vale para otro el PRD está mucho más litigante regularmente en la mesa no no yo no quiero hablar de leones ni de perros ni de ratones ni mucho menos porque ya eso pasó no pero vale para hacer el juicio sobre esto pero los periodistas no dimos líneas de incidentar pero hubo otro partido que dio tradujo líneas de incidentar nosotros dimos todo lo contrario al producirse esa línea la mayoría tiene que ser obviamente afectándonos a nosotros pero se verá ahora ese es un proceso ya más dilatado más espaciado más complicado permitir que se llegue ahí hasta cierto grado en mi criterio es un error pero se debe de llegar si la circunstancia así lo aconseja la junta va a llegar de todos modos si la junta tiene que llegar ahora que tiempo toma eso toma ya su tiempo eso es uno a uno si y discusión por discusión exactamente y discutido en cada caso yo creo yo creo que hay que colocarse por encima de eso y que el doctor digo que el licenciado danilo medina danilo primero el presidente fernández después tiene que colocarse por encima de esa situación y reconocer el triunfo pero es así nosotros reconocimos sin pedir cuestionamiento parecería inútil de votos observados de votos nulos Peña Gómez fue generoso y hay que actuar así y esa es la democracia parecería inútil licenciado una segunda vuelta totalmente porque pregúntese a los empresarios y al país si por eso hubiera sido no hubiese habido lesiones ¿por qué? porque son traumáticas siempre para sus intereses siempre afectan los intereses pero el país vamos a estar claro César meterle más procesos y medio mire hágame una proyección política hay muchas cosas usted lo dijo al principio también lo topó de forma muy marginal que es necesario introducir cambios en toda la estructura política dominicana en la constitución de la república sobre el asunto este del procedimiento de votación sobre el asunto este de la doble vuelta electoral sobre la normativa electoral dominicana que son difíciles ¿qué usted cree que debe hacerse en este periodo que viene? ojalá se produce un periodo interesante de distensión política que permita hacer esos cambios a nivel congresional el PRN está colocado ahora ventajosamente en una posición muy superior en función de que domina el congreso nacional de que domina ahora el poder ejecutivo lo va a dominar no dominamos el congreso bueno pero tiene la gran mayoría licenciado quizás no la mayoría constitucional de la asamblea nacional para introducir por sí mismo esos cambios primero no tenemos la tercera parte segundo tenemos solamente el senado la república bueno pero numéricamente tiene la cámara también licenciado aunque el control el bufete está controlado por otro partido no la tenemos muy bien pero no importa yo digo y más después de estar en el poder ese proceso se va a facilitar de alguna manera el PRD está en una posición muy ventajosa leonel lo logró en cierto sentido pero no le duró porque las cosas terminan también no no tenemos la cámara de diputados pero además para tú modificar la continuación se requiere la dos tercera parte se requiere el concurso de reformistas PLDistas y PRDistas muy bien licenciado lo que estoy diciendo es que el PRD está colocado ahora se va a colocar una vez tomé el poder el gobierno en una posición muy ventajosa para tal vez tener la iniciativa de introducir esos cambios no estoy diciendo que lo va a hacer unilateralmente mucho menos sino convocar a las demás fuerzas políticas importantes del país convocar al país convocar a la sociedad civil como le llaman ustedes hacer una gran convocatoria para introducir esa modificación a la estructura política nacional yo te voy a decir lo que los observadores internacionales me han reflejado me han dicho o los han dicho a todos dicen una aberración el proceso electoral dominicano que tiene que las mujeres votan en una hora y los hombres en otra ninguno de esos eso debe bonificarse ninguno de esos países lo había producido fíjate yo soy presidente del PRD la esposa mía tuvo que ir a votar pero por supuesto y usted tengo que hacer con otro y eso espérate espérate y dale su leche a cada bus pero oye el personal fue a votar ella tuvo que ir yo que debía estar en el partido me quedé más tiempo cuidándolo muchachos espérate por suerte tengo a Milagro Marina y tengo a Andrea que no votan pues son grandecitas que ayudaron mucho y hay una señora que se llama María que no votan porque es de Trinidad y se quedó y yo me quedé un buen rato hasta cuánto pudo hasta cuánto pude y arañé arañé tiempo hasta las dos y media ya no podía quedarme más ella duró cuatro horas y media pero una aberración eso no puede ser eso no es posible exactamente eso es correcto exactamente entonces eso se produjo en Puerto Rico hace muchos años pero aquí lo hemos puesto por la vagabundería que han pasado en este país pero se han ido superando muchas de esas cosas sí exactamente entonces tú debes de tener alternativas por ejemplo que vaya a votar una parte de tu casa y después venga la otra etcétera pero no hombre una a la ojo y la mujer para otra esas son cosas que son buenas que han cumplido un momento pero que ya evolucionó el país tiene que superarse el colegio cerrado es una gran cosa porque te permite impedir que tú votes dos veces y es verdad ahora bien el colegio cerrado es un poco tortuoso porque tú tienes que inscribirte dos veces hemos dado salto de progreso con el internet con el padrón con el acto ahora que tú los delegados políticos te buscaban algunos compañeros por ejemplo de una región tenían como 5 lactocos de un cinerrón y buscaban inmediatamente al compañero quiero decir que el PLD lo usó primero esa parte en la prueba que se hizo el ensayo ahora estas modificaciones tienen que venir también en términos del porcentaje por ejemplo en Chile hay un 50% pero hay un porcentaje que dice cuando el candidato que salga adelante guarda una instancia de X cantidad de puntos se considere el hecho aunque no llegue al 50% la diferencia es tal claro esto ocurrió en el Perú también con Alan García cuando se eligió Alan García no la precisó mucho pero debe ser así pero hombre por ahora ahora la diferencia era 37 se acuerda con el segundo lugar ahora Alan García quedó en 48 y renunció y no ya usted ganó pero en Argentina por ejemplo sucede eso ellos tienen la segunda vuelta pero cuando el candidato le lleva a 10 puntos automáticamente es elegido automáticamente se le reconoce la victoria entonces esas son cosas que tú tienes necesariamente que introducirla porque no hay derecho a que eso se mantenga tú paralizas un país tú creas tensiones innecesarias y no hay derecho a eso por supuesto aquí hubo que hacerlo por toda la experiencia que tuvimos buenas y malas y hubo que tomar una serie de controles ahora bien por ejemplo el caso peruano reciente primero Fujimori tiene el control total de la justicia yo pasé por Perú en el momento en que Fujimori destituyó con maniobras al Tribunal Supremo Electoral de justicia el Tribunal Supremo Electoral también es un apéndice del Ejecutivo y prácticamente todo en el Perú todas las circunstancias han sido totalmente ¿qué para? que Fujimori no se proclame no para la opinión pública internacional y el pueblo protestante porque tenía él tenía todos los controles ese no es el caso de aquí aquí hay diferente además usted puede ser lo que quiera pero usted tiene que reconocer que esta junta ha tratado de arbitrar las cosas de modo transparente y eso es verdad se abrió lo suficiente para que todos pudieran participar es cierto si esto se hubiese analizado y se hubiese producido quince años o veinte años atrás no estuviéramos hablando de esto estaríamos en otra cosa exactamente muy bien mire no hay duda de que usted ya empieza a proyectar una imagen de poder este proyecto está lleno de gente que viene a verlo a decirle caramba que está en la mano qué bonito te vea tú ahí mira qué bien hablaste mira ahí está Mamellón chico de pradero a Mamellón y chico siempre han venido espérate ahí está chito amarijo que siempre ahí está el doctor contanzo ahí están los compañeros excepcionales ahí está y mucho más y mucho más lo que el país está atento es el poder a lo que se puede decir desde aquí yo lo que le pido a usted a tu poder de persuasión yo lo que le pido a usted mirele se lo dice un amigo que le quiere mucho sí gracias yo siempre estamos contando con Iniero Vargas yo siempre he ponderado mi hermano que pero tenemos que juntarnos mirele yo siempre he ponderado esa condición suya de político usted lo sabe de político muy agudo muy hábil lo único le voy a pedir es como usted ha venido en los últimos años desarrollando esa capacidad de ¿cómo se llama? de tolerancia a usted yo he dicho muchas veces que ya no hay más nada que decirle todos se lo han dicho pues yo creo que cuando usted sea candidato va a ir cómodo no le van a decir nada nuevo usted ha sido tolerante lo que le falta es ahora en este proceso de retoma del poder del PRD que sean humildes César si usted tuviera la capacidad para controlar esa humildad César lo hemos ido y lo vamos a seguir siendo que bueno muchas gracias audienciado muy amable gracias que tengan éxito en su gobierno usted sabe que lo deseamos con desplazón en nuestro gobierno César en su gobierno que sea necesitoso yo me convierto a partir del día de agosto en uno de los periodistas más serios y honestos del país que nada más hay que ser enemigos del gobierno para ser serios y honestos como periodistas y por qué tú no puedes actuar igual que ha actuado con Leónel tú no lo que voy a hacer porque Hipólito es más amigo tuyo es que lo que voy a hacer exactamente actuar exactamente igual como ha actuado en unos 30 años de ejercicio usted lo sabe ¿sabes lo que estoy diciendo? ¿sabes como que Hipólito se lo daba? Simon ¿qué hay? ¿ese es el perro de allá? no ¿cómo es que llame el perro? una maverlica una maverlica una señora de curado que tenía un perro era viuda vivía sola tenía un perro guapísimo cada vez que le iban a molestar le soltaba el perro oye mira y el asunto es ayer en los barrios en los pueblos y en el cementerio Calderón ¿dónde está ese dinero ahí? estos cuartos Calderón se le invirtió la propaganda yo planteé eso aquí varias veces que eso podía tener un efecto así mismo y les dije algunos de los dirigentes peledistas en su momento si Hipólito sigue en primer lugar porque es así esa es su manifestación ¿no estarían ustedes alimentando mucho de eso mismo que a la gente le gusta? ayer fue a la rueda de prensa Hipólito en camanga de camisa ¿no? sencillo ¿no? y él dijo yo no voy a cambiar esto no luce a esta altura yo en términos sencillos yo voy a seguir siendo un hombre sí pero él dijo que se va a poner un saco y una corbata para algunas cosas él lo dijo también siempre se lo ha puesto decía dos gracias muy amables por venir sabemos que usted tiene la garganta lastimada de tu exceso de trabajo de los últimos días de las últimas semanas es lógico que sí sea pero muchas gracias muy amables gracias a usted para estar con nosotros todo este tiempo aquí y hablar al país de la forma en que lo ha hecho como usted siempre lo ha hecho usted ratifica el pedido a Danilo Medina y al presidente Fernández quiero entrevistarme con ellos con los dos gracias muy amable entonces también no se vayan 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 Gracias.